La exdirigente de la ANSLA Paul, Cecilia Calani, denunció persecución política y vulneración de sus derechos por el fiscal policial asignado a su caso. Según Calani, no puede ser procesada dos veces por el mismo delito de supuesto golpe de Estado, ya que en una anterior situación ya fue procesada y no habrían encontrado indicios de responsabilidad. Advierte y responsabiliza al viceministro de Descolonización y a Evo Morales por lo que pueda ocurrir con su persona. Me siento perseguida políticamente, por lo tanto quiero denunciar públicamente ante el Ministerio Público, ante los derechos humanos, ante el defensor del pueblo y ante la comunidad internacional, la ONU, por el incumplimiento de deberes y la vulneración en flagrancia en mis derechos constitucionales que a mí me confiere. Siendo de que formalizo la denuncia en contra del señor fiscal policial de Chuquisaca, los fiscales que llevan mi caso y a sus asesores, como también a los señores del tribunal policial de Chuquisaca y sus asesores, por la flagrancia vulneración de mis derechos constitucionales, siendo de que ellos lo único que tenían que hacer es rechazar mi caso. No tienen competencia de conocer porque yo ya he sido investigada por esos mismos hechos. La audiencia de Calani fue pospuesta para el 14 de junio. Varias organizaciones de mujeres se movilizan en apoyo a la exdirigente policial. ¡Gracias!